Yo creo que el dolor de paz es por la combinación de leche y picante. No tengo nada que ver. Pará, boludo, que encima de esta la toa hay que contestar re bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Terapia Picante. Mi nombre es Alan Parodi y en el video estamos acompañados de Robles. Artista musical y creador de contenido argentino, Robles cuenta con más de 15 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Acá de lanzar su nuevo single a fuego y hoy se enfrentará a las salsas más picantes del mundo. Robles, bienvenido al programa. Primero que nada, gracias por la invitación. Y bueno, el temita, estoy viendo que se relaciona una banda con las salsas. Mucho fuego en la mesa. ¿Cómo te llevas con este tipo de salsas, con este tipo de comidas picantes? Y mirá, tengo una pequeña anécdota de México que cuando fui, escuché un no pica mucho. Y dije, ah, bueno, no pica mucho. Y le empecé a tirar salsa ahí al taco y no, no, no había chance. Después cuando comía algo caliente arriba de todo el picor, me morí. Pero creo que no soy tan tolerante al picante. Hoy lo voy a comprobar del todo. Parece que no tiene, parece que no tiene. O sea, las otras bolas mirás y están todas encendidas, boludo. Esta parece que no tiene nada. Fue el de allá el que le puso picante, eh. Tranqui. Tranqui. Mazo. No pica nada. No es como lo de México que me contaste al principio. No es como lo de México. Bien, bien ahí. Poco, ahora está picando un poco más. Llega con delay. Eso está bueno que lo sepas de no adelantarte porque tal vez pega más tarde. Eh, llegó con delay. No, llegó con bastante delay. Eh, pero está bueno. Bien, vamos bien con la primera salsa. Bien. Vos sos uno de los creadores de contenido argentinos con más cantidad de suscriptores en YouTube. Quería preguntarte en estos últimos ocho años, en los que creaste videos, creaste contenido, ¿cómo hiciste para poner en la balanza lo que vos querías mostrar, probablemente en estas etapas de tu vida, con intereses y gustos que fueron cambiando, con respecto a lo que la gente tal vez esperaba que muestres? Yo creo que en sí yo siempre le di los cambios yo. Afortunadamente la gente siempre bancó en todas, en cualquier cosa que haga. Y yo creo que también si vos transmitís que la estás pasando bien, hagas lo que hagas, yo creo que la gente al fin y al cabo lo va a apoyar. Y llegó un punto en YouTube en el que dejé de preocuparme tanto por los números, por el esto, por el crecer, por todo eso. Y empezar a fijarme más en mí, en estar cómodo, en hacer lo que me gusta con la gente que quiera verlo. Y quedarme en esa, ¿me entendés? En la de estar cómodo y tranqui con lo mío. En sí no es algo que yo tuve que cambiar o que quise cambiar o que todo eso, sino que se fue dando, digamos así. Yo en su momento arranqué a hacer videos, los hacía de una forma porque me salía eso, era mucho más pendejo y todo eso, entonces obviamente salía de cierta forma. Y al ir creciendo claramente he madurado en el contenido, en la forma de hacer las cosas y todo eso. Y yo creo que también incluso la gente que me sigue ha crecido conmigo y eso es muy loco. Claro, es como que la gente te fue acompañando también a medida que ellos iban creciendo. Tal cual. Una de las cosas que me llamó la atención es que en algunos videos usás como una especie de español neutro. ¿Eso fue algo natural o lo hiciste tal vez para llegar a nuevas audiencias? Esa fue una etapa en la que en su momento yo hacía un neutro como para llegar a otras audiencias y todo eso. Y claramente al ser argentino era como que me la re pegaban ahí. Como, che, ¿qué hacés este hablando así? Pero en realidad yo me pongo a pensar, me pongo en el lugar de la gente que me decía eso y es posta. Porque yo me miro los videos antiguos y no los puedo ni ver. O sea, no hay chance. Es como, o sea, he cambiado tanto en ese sentido, en la forma de hacer el contenido, en todo, que claramente lo de antes le guardo cariño por donde estoy ahora justamente. Pero claramente cambió tanto que veo los videos de antes y digo, no, no, por favor, no. Uf, ¿esta es la parte? ¿Esto es lo de abajo? Eso sí, exacto. Creo que sí, porque está toda blanquita acá abajo y no había nada. Ahí. Robles, en el 2021 lanzaste tu carrera como artista musical. ¿Puedes contarnos por qué tomaste esa decisión y qué era lo que estaba en juego para que te lances? Espera que estigas haciendo, estoy mentalizándome el picante. No pensé que iba a ser tan difícil pensar, contestar las preguntas y comer a la vez. Es complicado. De vuelta. En el 2021 lanzaste tu carrera como artista musical. ¿Puedes contarnos por qué tomaste esa decisión? Fue muy loco porque primero la veré a Stani, que es mi productor actual con el que hago la mayoría de las canciones. Y no me contestó, vos podés creer. O sea, le mandé cuatro mensajes, no me lo respondió. Después los borré. O sea, porque quise buscar el chat de vuelta y dije, che, pará, ¿por qué no están los cuatro mensajes que yo le mandé? Claro, los había borrado. Los anulé como diciendo, para no que haga un pelotudo. Los terminé borrando y nada, no me contestó. Y después hablé a Big One y me respondió todo. Me dijo, sí, amigo, no sé qué, te vine al estudio. Y ahí saqué mi primera canción con Big One. Que es una locura y yo me pongo a pensar ahora que estoy trabajando con gente súper grosa y que en su momento yo le mandé como diciendo, a ver qué onda, por si pinta. ¿Cómo es el proceso de producción a la hora de armar un tema? ¿Cómo laburan ustedes en el estudio? Normalmente siempre es. Yo voy al estudio, che, amigo, ¿cuándo tenemos eso? ¿Sí o un tal? El 14, ok, vamos. Me siento ahí en el sillancito, tranqui. Me pongo en la canción o empezamos a buscar referencias o cosas que nos gustaría hacer algo similar o, por ejemplo, no sé, me pinto un pop rock, como por ejemplo a fuego. Y ahí es como que empiezo a buscar algunas referencias o algo para guiar al productor a que haga una especie de base, claro, como para arrancar y empezar a tirar ahí las melodías, todo. Y es como un ida y vuelta de yo y el productor. O sea, algo que me di cuenta es que no me gusta trabajar, o sea, las canciones solo. O sea, solo, bueno. No, pero no me gusta trabajar las canciones solo. Digamos, el proceso lo disfruto más cuando estoy en el estudio ahí, haciéndolo con mi productor y todo eso. Como que fluyo más y no me bloqueo. Lo que me pasaba cuando escribía solo es que me rebloqueaba y me, no sé, estaba como tres horas con una misma melodía, una misma parte. Y es como que con el pro ahí, con Stanny, justamente haciendo las canciones, es como que, no sé, son otras vibras y le pueden salir más cosas piolas. Ok, ok. ¿Y cómo es el tema, por ejemplo, en el armado de la letra? Vos me decís de melodías, pero también la letra la vas improvisando en el momento o ya tenés algo preparado con anticipación. No, normalmente a veces se te ocurre un concepto o algo que hablar de antes, por ejemplo, solo es una canción que claramente yo es algo que quería, es un punto que quería tocar hace mucho tiempo. Un tema que tenía relación con algo que quería hablar de hace mucho, pero que nunca había llegado como el momento de decir, ok, voy a sacar un tema en base a esto. Pero en sí el tema lo vamos pensando en el momento después de hacer las melodías. O sea, primero tiramos los dibujitos de na-na-na, na-na-na, no sé qué, y vamos improvisando la melodía y después en base a esa melodía empezamos a armar la letra. Aunque primero, bueno, nos decimos, che, pará, ¿de qué queremos hablar en el tema? ¿Qué queremos transmitir con el tema? Y ahí es cuando pensamos el contexto y en base a eso se empieza. Se arma todo lo demás. Se empieza a armar todo. Esto va a picar un poco más, creo. Ya la sientes desde el principio. No, amigo, este es bofe, ¿qué onda? No, ¿qué? Es bofe literal. Pongamos por forma una foto de bofe acá al lado para que la gente diga en los comentarios y se parecen o no, por favor. Las hamburguesas las hizo nuestro chef Gluten Morgan, lo pueden ir a seguir en su Instagram que está acá abajo y en un rato lo vas a conocer probablemente. No me voy a adelantar. Ok. Bueno, Robles, tengo entendido que decidiste mudarte a Andorra. Andorra es conocida como la tierra prometida de los youtubers, si se quiere. Yutublandia. Yutublandia. ¿Por qué tomaste la decisión de ir a vivir a ese país? Está picando una banda. Pa. Encima me vas a eructar, boludo, el picante, la concha de la... Yo en su momento me acuerdo que quise ir a Andorra por un viaje que había hecho con un amigo y todo eso, con Pedrito justamente, en el que ahí ya vi como la movía en Andorra. No voy a saber contestar, amigo. No puedo hablar, no puedo hablar. ¿Te haces la tercera? Me hace volver, me vuelve idiota, amigo, el picante. Pa, boludo, es como... No tengo la mente clara. Claro, sí, sí, sí. Para poder contestar bien. A partir de ahora no se fijen en nada de lo que respondan porque no va a tener sentido. Ok. Entonces eso, cuestión, hice el viaje con Perito a Andorra y todo eso. Y, claro, obviamente primero que nada fue por una cuestión impositiva y toda esa onda. Pero también había mucha gente de ahí que yo conocía. Entonces como que eso también me dio un impulso para poder ir a vivir ahí. Que justamente cuando me fui a vivir me agarró la pandemia en el medio. O sea que estuve un año y medio, dos años casi, solo ahí en la casa. Eso sí que fue para sacar solo justamente cuando estaba viviendo ahí. Porque literalmente, decir que adopté el gato porque si no estuviera mi gato, no sé con quién hablaría. Literalmente estaría re loco ahora. Pero pará, escuchame, vos tenías un montón de gente que te miraba del otro lado. De hecho has hecho streams. Ahí un poco... Eso me ayudó una banda. Siento que te pudo haber ayudado, ¿no? Olvídate. O sea, si no haría streams, o sea, no sé qué hubiera hecho esa pandemia. O sea, en ese año y pico que estuve solo ahí en la casa. No, no, no. Encima viviendo un montón de comida pedida. No sé, fue un desastre. A ver, sé que en Andorra están, por esta cuestión impositiva, muchos youtubers reconocidos de España y también del resto de Europa. ¿Eso te generó alguna especie de acercamiento a youtubers conocidos? No, en sí yo creo que también te cruzás con gente, tipo que de la nada estás pasando por la calle y te cruzás a alguien que conoces, decís, che, pará, este lo tengo, no sé qué. Es muy loco, ¿no? Como... Conocía gente, conocía, porque claro, es chiquito Andorra, o sea, es grande, pero, o sea, es literalmente, está entre medio de montañas y son 70.000 o 74.000 habitantes, una cosa así, es re chiquito. Y yo, por lo menos que soy de La Barría, que hay ciento y pico mil habitantes, que ya hay bastante. Claro. O sea, lo relaciono medio como que es mi ciudad, pero de primera, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero bueno, en sí, sí, te vas cruzando con gente y todo eso, y yo ya conocía a la mayoría de ahí, y bueno, ya me trataba y todo, pero... ¿En qué situaciones, tal vez, que veríamos extrañas te has cruzado a youtubers de España, por ejemplo? En una parada de bondi. ¿Parada de bondi? ¿Está el Rubius ahí pidiéndose...? Una parada de bondi, literal. No, una cosa es que mi gato se metió un par de veces a la casa del Rubius, porque, bueno, vivimos al lado prácticamente, somos vecinos, y mi gato se le ha metido al patio a la casa del Rubius, justamente, y nada, un quilombo, en algún momento voy a tener que ir a tocarle la puerta, decirle, che, amigo, mi gato, no sé, se quedó ahí en tu casa, me parece. ¿Tenés una buena relación con Rubius, o es únicamente relación de vecinos, que se respetan, no se ponen la música fuerte? Si yo me sentía que era antisocial, yo creo que el Rubius es un alienígena mío, o sea, no lo he visto salir de su casa, pero nunca, literal. No, ahora yo siento como un picor, como que lo tengo ahí. La cosa, yo creo que el problema no está en comer la que más pica, sino que vas de la menos a más, y a pesar de que la menos no pica, está el efecto ahí, ya quedó. Después este, claro, se va acumulando, exacto. Uy, casi agarro la última, ¿no? No, 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 no. ¿Qué estoy haciendo? ¿Comerías alguna de estas hamburguesas en tu casa con el picante? La segunda. ¿La de terapia picante? La segunda me comerías, yo creo. Bien ahí, bien ahí, bancó la salsa del programa. Después me pagan igual. No estuvo preparado esto, es real. Hace unas semanas, lo hablamos, lanzaste tu single solo. ¿Puedes contarnos qué era lo que quisiste transmitir en esa canción y cuál fue la respuesta de la audiencia? Creo que mi rol es tragar directamente todo entero, porque pasa por la garganta y me queda ahí. Ok. En esta voy a arrancar a hablar, pero voy a intentar. ¿Qué vas a intentar? No morí en el intento. Uy, esta ya pica un par. Esta ya se va. Se va de tema. Bueno, voy a intentar hablar. Aunque tengo un coso acá de juego. Literalmente. Ok. Desde que... Bueno, solo es un tema que yo quería tocar hace mucho tiempo, porque recibí un montón de mensajes. Uy, la miedo. Recibí un montón de mensajes de la gente y todo eso al Instagram, que me decían, che, mirá, estoy teniendo un problema con mis viejos en mi casa por el tema de mi sexualidad. O, che, quiero decirle a mis padres hace mucho tiempo, pero no sé cómo, no encuentro la manera de decírselos. O situaciones en sí de gente que me sigue, que la está pasando mal con el tema de su orientación sexual y todo eso. Con sus gustos. Es algo que no tendría que haber ningún problema, pero lastimosamente, bueno, los están. Entonces es algo que yo también quería tocar hace mucho tiempo, porque sí que en su momento hice un video contando mi orientación y todo eso. Y después ha pasado el tiempo, ha pasado años. Han pasado días, han pasado... No, pero eso. Han pasado años y todo de contenido y de mucha gente que me ha seguido nueva y todo eso. Y que a pesar de que había un montón de gente que me seguía, que conocía mi orientación y todo, había un montón de gente que no. Y que es algo que yo quería transmitir sobre todo, porque siento que hay un montón de gente que me sorprendió un montón en los meet and greet de los shows, por ejemplo, y todo. Que un montón de gente me decía que me tenía como alguien con el que cuando ven mi contenido o mis streams o mi música o todo, pueden conectar conmigo y sentirse un poquito más acompañados en ese proceso. Entonces es algo que yo requería hacer una canción de ese estilo. Y también para... Porque me he puesto a pensar y digo, che, pará, acá en Argentina es como... No se ha hecho nunca eso de un hombre con un hombre. O sea, siempre es mujer con hombre. O sí, siempre es lo mismo en ese sentido. Y no he visto artistas que se hayan animado a hacer algo así. O por lo menos no actualmente, obviamente, porque hay un montón de canciones dedicadas al movimiento y todo, a la cultura gay en general. Pero no había uno actualmente y para los jóvenes y para todo el público en general chico que nos sigue, que claramente puede llegar a comentar cosas que no tiene idea o que después no sabe cómo le afecta a la otra persona eso. Y nada, solo es un tema que quería sacarnos un montón de tiempo diciendo que transmite un montón de cosas personales y un montón de cosas que conecta con un montón de gente. Y también incluso gente fuera de la comunidad que me dice, che, amigo, me sentí reidentificado con eso, yo también me siento re solo. O sea, no por ser de la comunidad te tenés que identificar del tema. O sea, te podés identificar tranquilamente con el hecho de estar solo y todo eso. Que a veces uno se siente solo a pesar de eso, ¿no? De estar acompañado. Y de la misma forma que hay personas que se sienten identificadas con esto que vos comentás. ¿Vos tuviste a alguien con el que te sentiste identificado o no tenías esa persona? No, o sea, yo creo que también es un proceso que se vive muy eso, solo, justamente. Y es como, si tenía un referente, era más de mirar en internet también gente que hacía lo mismo o que ya lo contaba y todo eso. Pero no era un referente como tal de decir, uy, me ayudó un montón en el proceso, ¿entendés? Sino que es algo que yo me enteré, bueno, en los seis años. Y en sí fue como pasando el tiempo y me preguntaba, che, ¿está bien o qué onda? Y después, bueno, nada, he estado con mujeres y me he dado cuenta que no era por ahí. Y ahí es cuando, bueno, ya lo conté y empecé a cambiar la forma en general de mi círculo o de contarlo. Y tengo entendido que a tu padre le contaste luego de sacar este video. ¿Por qué tomaste la decisión de primero contárselo a la gente y después a tu familia? Yo como, en sí, mi familia, bueno, en su momento era bastante homofóbica, pero sin quererlo quizás. ¿Viste? Cuando son los típicos comentarios que te das cuenta que, bueno. Como que sé que mi familia a lo mejor pensaría en parte, en parte, digo en parte porque, bueno, obviamente que es un proceso que también una familia tiene que aceptar y todo eso y que obviamente sé que vienen de otras generaciones y es completamente entendible en ese sentido. Pero en su momento, bueno, tiraban los típicos comentarios, esos de, uy, no, yo no regalo el culo, uy, esto, lo otro, uy, qué pasaría si tal cosa, ¿me entendés? Y es como siempre estaban los típicos comentarios homofóbicos en la mesa. Y sé que, o no, o la típica de, los ponemos todos en un paredón y, o sea, ese típico dicho. Entonces, nada, obviamente que son comentarios que a lo mejor te cuesta más a la hora de decirlo y todo eso porque sabés que está en todo ahí la presión y todo eso de decirlo. Pero con mi viejo también sentía que tenía una parte homofóbica que se me hacía complicado decirle, ¿viste? Y después, bueno, yo saqué el video, bueno, primero se lo conté a una par de mis amigos y a mi mamá y después de eso, ahí saqué el video como para que toda mi familia lo sepa y no tenga que ir uno por uno ahí a decirle y todo eso y también es algo que, bueno, quería decirle a la gente que me seguía y todo eso. Como para yo poder tener esa libertad o hacer las cosas de otra manera y que no sea juzgado después a la hora de lo que haga. Y nada, después de mi viejo, bueno, salimos a andar en sí en general y, bueno, estuvimos charlando un montón, se súper emocionó, me pidió disculpas, esto que lo otro, todo eso del tiempo que no había estado conmigo y todo eso. Y nada, y fue muy bonito el momento y creo que ahí fue cuando hice el cambio o, por así decirlo, mi viejo hice una transición de mentalidad o de todo en general para, bueno, aceptarme tal cual. Esta es la salsa de los escorpiones. Si me pica mucho, no te devuelo nunca la Play 5. Me la quedo yo. Esto va a picar una banda. Ok. ¿Vas a ir con la leche ya o te la bancás? Vos no te la estás bancando, me parece. Te digo en serio que son mucho más heavy que la temporada anterior. Ok. Robles, en esta parte del programa te voy a mostrar algunas fotos que subiste a tus redes sociales para que las veamos. Me pasó por la garganta y fue re feo. No. Llegó a la garganta leche directamente. Yo creo que era la próxima. No, nunca había sentido que la leche era tan piccabola. En esta parte del programa te voy a mostrar algunas fotos que subiste a tus redes sociales para que las veamos y me puedas contar la historia detrás de cada una de ellas. ¿Te parece? Ah, es una banda, no sé si voy a terminar. Es una banda. Es que se te cierra la garganta, no podés hablar. Ok. Vamos con la primera foto. Ok. La historia detrás de cada una de estas fotos. A ver si... Parece que estamos hablando y hace mucho frío corte de menor niña de la gana. Y era picante. Es decir, bueno, esa fue la época donde yo jugaba una banda al Fortnite y nada, era como de cerca de un torneo que tenía y todo eso y la estaba reviviendo y... ¿En algún momento soñaste con tener tu propia skin dentro del Fortnite? No puedo. ¿Soníaste con tener tu propia skin dentro del Fortnite? Sí que en una temporada cuando estaba muchísimo más vicio del Fortnite dije, uy, estaría re piola si tengo mi propia skin en el juego y todo eso. Esa época ya pasó un montón y he estado muy cerca o sea, de hacer algo con Epic para la skin, pero es algo que, bueno, no puedo contar porque claramente no se llevó a nada tampoco y no quiero hacer expectativas. Pero bueno, en general... Ay, amigo, pero me está... No te toques los ojos cuando después vas a tocar la hamburguesa. Ok. Bueno, boludo, pero me está como... Como que... Siento como que están haciendo así y me están tironeando la lengua, boludo. Es como... No hay chance. Para unir un poco tal vez tus dos etapas jugando al Fortnite y ahora como artista musical, en el Fortnite he visto que hicieron recitales de Travis Scott y demás. Iba a eso. Iba a eso. Uy, amigo, estoy llorando. Este momento nunca creí que iba a estar en terapia picante. En su momento, bueno, eso. Yo tenía como una etapa mucho más de... de vicio con el fondo. Estaba ganando algunos torneos, estaba haciendo un montón de cosas y que realmente era como mi punto auge del juego y yo siento que ahora si sacaba una skin por ahí sentiría que no me la merezco pero en realidad yo le dediqué sus años largos al juego y que a día de hoy lo sigo jugando pero no con la misma regularidad que lo hacía antes porque realmente nada, jugar un mismo juego tantos años es complicado y a la vez es por etapas, motivación y yo justamente encontré esa motivación también a la hora de la música. Por ejemplo, si quiero sacar algo conforme me gustaría hacer, no sé, sacar mi skin y hacer un show dentro del juego como hicieron con J Balvin o así estaría increíble, boludo, no, estoy soñando gratis pero estaría increíble. Robles, vamos a la próxima la salsa Cazador de Demonios. No, esa no la tomo, se me están hasta cayendo los mocos, boludo, es una banda. Es como que se afloja, ¿viste? Es tremendo. es como que te afloja todo, o sea, literal. ¿Vamos con Cazador de Demonios? Se me estaba yendo la otra, boludo, y yo digo, uy, ya terminamos y quedan dos. Vamos a probar. Esta puede ser que acá termine la entrevista, así que cualquier cosa que me quieras preguntar, preguntame ante el mordisco, porque... yo tengo fe en vos, que te vas a bancar y vas a seguir. ¡Vos! Ok. Tenés demasiada fe. Tiene una banda. Va, si la trago rápido a lo mejor se queda acá el picor, no acá. Cada uno tiene sus técnicas. La mía es no hablar mucho. Robolais, has hecho videos muy exitosos. La tomé un toco con trampa. ¿Por qué? Porque la tragué con la leche para que no me toque la garganta. ¿Te está funcionando esa técnica? Te la recomiendo. Por las dudas borrémoslo del video para que próximos invitados no lo hagan. Por ahí viene con delay y me agarra acá y te vomito. No, no se sabe. Tenés un tachito ahí por las dudas, está al tanto de eso. Has hecho videos muy exitosos con tu hermano menor Tiago. Desde que tiene cuatro años he visto videos. ¿Cuál fue el video que recordás que más hayas disfrutado que hayan hecho juntos? Yo creo que uno, era uno muy viejo. De antes de darme a conocer, que era uno donde él me estaba maquillando y se recagaba de la risa. Y no sé, me acuerdo de cómo se tentaba con esa pavada, con algo tan insignificante que no sé, me acuerdo y me río. Pero literal, que bueno, todos los en su momento de la botella o cualquier reto que haya hecho con él, yo creo que me divertió un montón o los que hice con mi hermano en general, con Rushlight también. Me la he pasado re piola y sí que un poco, a veces me pongo a ver videos antiguos y digo, no sé, en parte me hace pensar en todo el tiempo y a la vez es como que, bueno, digo, qué piola estaba esta época donde nos estábamos cagando de risa, haciendo contenido, me estaba yendo re piola. Ahora también, pero bueno, en su momento era como, era otro feeling, por así decirlo. Entonces yo creo que en algún momento haría ponerle otro video ahí con mis hermanos pelotudeando. Creo que cada tanto está bueno hacer cosas que hacías antes y está bueno, está bueno. Tengo entendido que también a Tiago lo han molestado en su momento en el colegio por aparecer en tus videos. ¿Vos tuviste una conversión con él? ¿Lo ayudaste en alguno de estos aspectos? Sí, yo con él trato de hablar muchas cosas que normalmente cualquier persona no hablaría con alguien que es mucho más chico y todo eso, pero sí que trato de alguna forma con tacto obviamente, charlar un montón de cosas que a él le pueden llegar a afectar en su personalidad o en él en general, que después a lo mejor se sienta mal por algo y no se lo diga a nadie o esas cosas. Entonces, sí que tengo una relación con Tiago de que cualquier cosa que haga, pase o lo que sea me lo puede contar y obviamente que nada, yo voy a estar ahí para bancarlo en todas y siempre hacemos eso. O sea, yo creo que nos llevamos tan bien por justamente eso, yo no tratarlo con esa indiferencia del tema de que es chico y todo eso, sino tratarlo como uno más, ¿me entiendes? Ok. Y siempre hablar todo tanto de las cosas que le puedan llegar a pasar en base a ser muy conocido y todo eso como lo de la plata, o sea, el dinero, o sea, él lo que genera con su canal, él lo sabe, o sea, es algo que de niño nosotros ya le decíamos, Tiago, tenés esto, es tuyo, ¿entendés? Obviamente, se lo regulamos porque si no se lo quema todo en un día, ¿no? O sea, le cuidamos, digamos, ese dinero, pero es algo que lo tiene él y desde chiquito incluso se lo contamos. Y le decimos todo. ¿Qué fue lo que aprendiste acerca de qué valor le das al dinero? Porque obviamente vos desde chico tuviste éxito en esto y genera una amortización. ¿Qué valor le das a eso? Y yo creo que en su momento yo creo que el valor se lo vas dando dependiendo de tu situación, ¿no? O sea, yo en su momento cuando empecé a crecer con YouTube le daba un valor mucho más importante porque ayudé a mi familia a salir de las deudas y todo eso que estábamos como en un momento en el que la relación familiar iba en decadencia, ¿no? Es que era como me llegaba mi viejo del trabajo y encima nosotros hacíamos un medio quilombo que nos peleábamos con mi hermano en la casa. Bueno, con Matías, más que nada, mi hermano mayor porque en su momento éramos más pendejos y medio que nos cagábamos un poco a piñez. Entonces, nada, mis viejos tenían que llegar del trabajo recansados, la situación familiar era como tensa todo el tiempo por las deudas y todo eso y nada, y ahí es como cuando empecé a ganar con el tema de YouTube y todo eso, ahí, bueno, pude sacar esos problemas del medio y ahí fue cuando cambió toda la relación familiar, todo fue una locura y claro, ahí le di un valor gigante al dinero justamente, pero a medida que, bueno, que fui creciendo el dinero lo uso para volver a invertir en cosas de contenido, por ejemplo, en la música estoy invirtiendo muchísimo por cada videoclip, es una locura y obviamente es que, bueno, estoy haciendo una apuesta muy, muy grande a la música, pero bueno, en general eso, el valor se lo das dependiendo de la situación. la próxima Robles se llama la salsa del payaso ardiente. ¿se siente el payaso Robles? Sí, está haciendo el adentro, Robles. Hablando del payaso ardiente y hablando de, por ejemplo, películas de terror como It, yo sé que sos fanático de este tipo de cine, de hecho, tenés muñecos en tu casa de Andorra, tenés muñecos de Chucky, de Annabelle y demás. ¿Qué muñeco te gustaría tener de estas películas de terror pero que todavía no pudiste conseguir? En sí, yo creo que todos los que quería conseguir ya los tengo. El truco de la leche es clave. Igual pica. Yo les decía que todos los muñecos que quería conseguir en su momento los tengo como Chucky, Annabelle. Así que quería como una figura de tamaño real sería una locura pero que, bueno, casi todos los que compré son de muñecos o cosas que son así, o sea, no que sean grandes. O que si no, si quiero conseguir uno muy grande no se consigue. Entonces, nada, yo creo que... Uy, amigo, el payaso... Estoy para boxearme con el payaso. Ok. Pero no, sí, yo creo que tengo todos los que... Los que me gustaría tener los tengo. ¿Cuál es tu película de terror preferida? Complicada. Me la complicaste. Es que en sí también lo que he tenido es que son... Llego a un punto en que veía tanta película de terror que era como ya sabía lo que se venía en cada parte o ya podía predecir los sustos o las cosas y todo eso. una película que no es mi favorita pero que en su momento la vi, me sorprendió un montón y la recomiendo en ese sentido es... A ver, se meten que se meten los dos. Es la de Pesadillas en el infierno se llama. Es una película donde hay como un par de muñecas o no, no quiero apoyarla porque si alguien la quiere ver está ahí como atento a lo que diga. Pero en sí fue como un terror que muy pocas veces en el cine lo experimentás y es el terror tenso, el que te moves de la butaca porque estás desesperado por lo que está pasando bueno, ese terror lo de terror es la salsa. Robles, llegó el momento de Davon. Esta es la salsa más picante del mundo y es por eso que tenemos a la hamburguesa guardada en condiciones antirradioactivas. Vamos a darle un aplauso a el señor Gluten Morgan. gracias por lo del señor. Gracias por lo del señor. ¿Qué tal, Robles? Hola. Bueno, primero les hago entrega la pureza más picante. Esta la hiciste vos, ¿no? Gluten. Esta está hecha con mis propias manos pero son museo guantes. Ok, ok. Veo que le pusiste... le puso bastante, ¿no? Pero antes tengo entendido que sos fanático de la pizza y eso es algo que a mí me piache molto. Es cierto, ¿no? El problema. ¿Hay un problema? ¿Con qué? ¿Qué? ¿Con ananá? No, espera, espera. ¿Para qué ve? Vuelvo, espera. Más humo, por favor. Más humo. Hola, ¿qué tal? Hola, Augusto. ¿Te gusta la pizza? Con ananá. No, amigo, la pizza con ananá. Adiós. Si, ¿sientes que se halla? Un aplauso para Lute Mora en salida porque... Explícame lo de la pizza con ananá, por favor. La pizza con ananá es mi favorita, literal. O sea, me traen una pizza común y a lo mejor me como casi una pero con la pizza con ananá es como no puedo parar de comer. O sea, puedo explotar comiendo. Puedo comer dos pizzas solo o una pizza y media. Creo que es muy polémico el tema. Quiero que dejen en los comentarios si bancan la pizza con ananá o la pizza común. Vamos a ver qué dice la gente. Le pedimos a Gluten que te traiga leche porque le puso un montón en serio. Me pidieron esto, ¿no? Sí, gracias. Gracias. Eso es lo de la ananá. Hacemos un brindis por la bomba. ¿Pueden en pospro hacer como que yo mordí y me lo comí pero no? ¿Se puede? ¿Se puede hacer eso en pospro? Claro que puedo. Vamos, adentro. Dice que si brindás y no tomás cagaste. Eso es lo mismo con la hamburguesa, ¿no? Si me brindás y no la mordé No, se me cayó un tomate. ¡Oh! ¡Esta es un montón! Un poquito pino solo. Ok. Lo pajero, ¿eh? La persona que más se bancó esta salsa fue Dillon. Dillon no sintió nada con Dabón. Es una persona normal. ¿Vos cómo estás sintiendo? ¿Cómo es tu experiencia en este momento? Horrible. Horrible. No. No. ¿Sentís Dabón en tu cuerpo? Siento Dabón. Robles. Ni la leche la saca. No sirvió la técnica, ¿no? No sirvió la técnica. Robles, comenzaste tu carrera como artista musical en el 2021. Tus canciones tienen mucho éxito y hay un ejemplo perfecto de lo que te está pasando a vos que es María Becerra. Ok. María Becerra arrancó como youtuber y después siguió su carrera como artista musical. Una de las cosas que le dijeron sus representantes era que tenía que elegir entre YouTube o la música que las dos no podían convivir. ¿Vos cómo ves esto? ¿Querés que pueden convivir ambas o hay que elegir una de las dos? ¡Ah, es un montón! ¿Querés que ser artista musical puede convivir al mismo tiempo con crear contenido en Internet y que la gente te identifique como youtuber y al mismo tiempo como músico? ¿O hay que elegir una de las dos? Yo creo que bueno, lo he intentado. ¡Oh, mío! Es una banda. ¡Ah, me está! Siento que tengo como la lengua adentro de ácido. ¡Es un montón! Tomá, toma leche. Tomá leche. ¡Ah, mío! ¡No! ¿Necesitas más? Yo creo que el dolor de paz es por la combinación de leche y picante. No tiene nada que ver. Pará, boludo, que encima de esta la toga contestá re bien. ¿No venía en dabón cuando se va al efecto? No viene en la etiqueta. ¿Pueden convivir las cosas Robles o no? La tercera vez que me la pregunta, por favor. Es algo que desde que arranqué con la música me vienen diciendo o directamente me lo comentan, no es que me preguntan de che, ¿dejarías? No, es como Robles, por favor, no dejes la música por, por, no dejes, bueno, ojalá me iré a la otra. Robles, no dejes el contenido para la música. ¡Oh, no puedo hablar, boludo! ¿Cómo? No, es mucho. Es una banda, amigo, es una banda, es una banda. ¿Los ojos? ¡Ah, los ojos! ¡Ah, los ojos! ¡Ah, qué postas! Es un montón. Nunca en mi vida había probado una salsa tan picante. Hasta que no hay chance. Lo que sí he notado es que por lo menos obviamente que cuando vos haces algo y le dedicas tu tiempo completo es complicado compaginar el resto de cosas y con la música cuando le estoy como tiempo completo en cuanto a ensayos, en cuanto a biopips, en cuanto a todo eso es súper, súper difícil obviamente tener todos los días y estar muy muy constante en lo otro, obviamente. No es algo que me planteo dejar pero sí que me pongo a pensar en el hecho de ¡Uy! Si me va súper bien con la música ¡Qué onda! Es algo que obviamente que por más que no lo haga uno se pone a pensar. Yo creo que para tomar esta decisión tendría que pasar mucho tiempo y ver si es una decisión que tengo en cuenta. Lo que pasa es que hacer streams es algo que seguiría haciendo por más que no lo tenga como objetivo de decir todos los días quiero hacer directos ¿Me entiendes? Sino que cada tanto poder aprender y compartir con la gente es algo que me encanta. Entonces yo creo que a pesar de cómo me puede ir con la música creo que los streams es algo que voy a seguir manteniendo y a la vez si mantengo los streams se mantiene en YouTube porque subo contenido de ahí. Y así termina un nuevo programa de terapia picante con Robles que se la bancó con todas estas salsas con Davom la salsa más picante del mundo y es por eso Robles que tenés estas cámaras acá para hablarle a la gente y decir lo que vos quieras. Bueno, a pesar de que es una banda con el picante nada, gracias por invitar y me la pasé rápida. Un aplauso para Robles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!